Sí, ese es el especial, que cuando lo evocas, te saca de tu misma esencia. Todo cuerpo lo recuerda, desde lo más proponente. Rata inmunda, rata animadas de un mundo que escurría de la vida, a defección, malhechón. En el infierno, maldita, sabandita, cuánto daño me acechó. Alimaña, quebra maldiosa, desecho de la vida, de odio y de defección. Más cuatro, trata de nos faltar, te estoy hablando a ti. Porque un castelo, abusándonos maldito, compadrito, se queda muy chiquito. Más cuatro, trata de nos faltar, te estoy hablando a ti. Maldita cucarachia, que inventas de otra vida, que llegues y que matas. Alemania, febra pasañosa, deseo de la vida, de odio y de desprecio. Alemania, rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un rastrero, aunque no es tan lindo, compadre, se queda muy chiquito. Alemania, febra pasañosa, deseo de la vida, de odio y de desprecio. Alemania, febra pasañosa, deseo de la vida, que inventas de otra 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 vida. Alemania, febra pasañosa, deseo de la vida, de odio y de desprecio. A ver, 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 a ¡Oh!